Lo primero que se me viene son problemas, discusiones. Eso se me viene a la cabeza. No, yo estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz de estar en la Casa de los Famosos Colombia. Este es un reto maravilloso, así que lo voy a asumir con toda la autenticidad y el amor del mundo. Creo que para mí es súper importante llegar pisando la Casa de los Famosos Colombia con la autenticidad. Creo que ser auténtico, ser genuino, ser tú. Bueno, como ustedes saben, yo estaba en el musical de la Hija del Mariachi de RCN y el director de la Casa de los Famosos Colombia me vio y le dijo a Gloria de la Pava, que es una de las productoras del musical que quería tenerme en la casa. Y bueno, empezaron las negociaciones y eme aquí. Lo primero que se me viene son problemas, discusiones. Eso se me viene a la cabeza, pero también se me viene amistad y se me viene aprendizaje. Mi talón de Aquiles para convivir con 21 celebridades sería mi sinceridad. Creo que no sé si es un problema, no sé si sea una virtud, no sé si sea bueno, no sé si sea malo, pero ese soy yo y es que soy muy sincero. Yo no me quedo con nada de lo que siento y pienso lo voy diciendo. Obviamente siempre con respeto, porque una cosa es hacerlo con destrucción y otra cosa con construcción. Y yo hago siempre todo en modo de construcción. Entonces creo que eso va a ser ahí complicado. Pero hay que hacerlo. Creo que para mí es súper importante llegar pisando la Casa de los Famosos Colombia con la autenticidad. Creo que ser auténtico, ser genuino, ser tú, demostrarle a la gente que siendo como tú quieres ser, lo más importante es la felicidad y que te sientas bien contigo mismo. Creo que eso va a ser mi esencia. Mostrarme cómo soy, decirles, este es José Emil en su vida cotidiana, este es José Emil en el escenario y que la gente se enamore de lo que hago como artista y que se enamoren de mi ser, de mi sensibilidad, de mi respeto, del amor que me tengo a mí mismo. ¿Por qué no? Miren, yo les tengo una confesión y es que hace mucho que no tengo pareja porque el amor es difícil, ustedes saben lo jodido que es amar, pero creo que el amor puede llegar en cualquier momento y por qué no que esté en la Casa de los Famosos Colombia. Y si está allá, pues bienvenido sea. Vamos a ver qué puede pasar. Todo puede pasar en esta vida, entonces hay que disfrutarla. Creo que la gente en la Casa de los Famosos me va a reconocer de una forma muy genuina. Creo que van a tener en el corazón mi respeto por mí, mi amor propio. Creo que esa va a ser mi palabra para mí, el amor propio. Creo que la gente se va a llevar eso y van a... Ay, pues pucha, él nos dio unas enseñanzas divinas sobre el amor propio, sobre quererse, sobre amarse, sobre no vivir del que dirán y ser feliz con quien uno es y con quien quiere ser. Eso es lo más importante. Como que se les pegaron las cobijas, ¿no? Yo ya me iba a ir. Lo que te hará ganar. Eso es muy auténtico, eso es muy diferente a lo convencional y creo que también Colombia se puede enamorar de mi forma de ser. Lo que te hará perder. Que yo soy tan bocón porque soy muy sincero, yo nunca me quedo con nada. Tus reglas. El desorden. Soy el más pulcro. Yo odio que dejen un boxer, una toalla. Eres activista. Mi lucha no ha sido por la discriminación. Una cosa es la discriminación, otra cosa es el respeto. Eso sí lo haré valer. Corazón disponible. Si se da el amor, ¿por qué no darse la oportunidad? Yo no creo en la fidelidad. Si llegamos a muchos acuerdos, podemos hablar. Advertencia. No sé si de pronto se me salga el chucky allá. Yo tengo mi demonio adentro. Esperemos que no, porque yo soy pura miel. Encontrémonos Canal RCN se me salga el chucky. se me salga el chucky. Gracias por ver el video.